Aquella noche que volviste, llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio aquí indestable Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Yo estoy cerca de ti, pa' mí eso es malo, pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantining with me for no reason, la drum got me flogged Let's Chanel back in my Porsche Oh, I shouldn't drive you up Memories will repeat every weekend, I like this before You do me when you get bored And you don't promise, cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right You're my me, I'm all I'm in the test for me to give you a show And I know that it's me But nothing that you put me right back Cause you never promised tomorrow You give me your love with this girl Lay you down, never get a good place Only wanna get to me like that How you coming and going this high, yo You rub on my body, but I know Uh, 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 uh Música Música Baby se acabó Te corté de raíz y ahora donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de bailar mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre con una excusa pa' vuélmeme a ver Después con pelea mami lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Ella no es de que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene tabla Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 malo Yo estoy cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Quiero...